Yo estoy de acuerdo con ustedes en lo conceptual, no debería ser así, pero he leído cosas y he visto cosas, tiendo a no sobreestimar. El análisis es muy chiquito. Es controversial. Depende del resultado, cambiamos el prisma, pero los partidos de fútbol pasan. Hay una cosa sin analizar el por qué o las cuestiones, porque tampoco nos podemos meter en la cabeza de todo el mundo, pero a ver, a mí me gusta mucho escuchar radio. Pero es una cabeza futbolera general. Sí, sí, y en estas horas fui y volví a mi pueblo varias veces, con lo cual son muchas horas de viaje, y escucho mucho. Y de radio, en esas épocas en que no hay mucho tema, entonces va la típica consigna. Y pasó una cosa muy curiosa, trabajé para una marca una vez haciéndole la pregunta a los hinchas, era la forma de recuperar la identificación del hincha con el público, con el hincha argentino. Con la selección argentina. Esto fue antes de la Copa América 2019. Y daba estudios, esos sí eran estudios, daba abrumadoramente la típica pregunta, ¿qué preferís, tu equipo campeón de América o la selección argentina que gane la Copa América? Era 99.9, le juro, pero era una cosa muy impresionante. Mi club, todos decían mi club, mi club. Bueno, igual campeón de América y campeón del mundo es diferente. Ahora, en este viaje, esto fue en 2019. Ahora, en este viaje, la pregunta era, ¿cambiarías Argentina, campeón del mundo, por tu equipo, ahora, este año, campeón de América? 99%, ni loco, ni loco. Argentina, campeón del mundo, ni loco. Yo entiendo que quedamos todos... Pero, Dani, igual campeón de América y campeón del mundo es diferente. Tal cual. Ahora, perdón. No, no, es un detalle. No, digo a nivel selección, a nivel selección. Yo creo que la encuesta de Agas, o la hagan en la radio, convoca en la semifinal del Día de Libertadores. Horrible. No, pero no, se ha provocado un cambio. ¿Sabes por qué me lo disparó, Chavo? Cambiando el tiempo. Porque arrancamos hablando de Scaloni y el deseo unánime que hay que renueve su contrato y demás. Y con algo que, cuando vos lográs esto que se logró, y es la seguidilla, parte de Copa América, finalísima, título del mundo, ni hablar, la tercera estrella, y cuando lográs esa identificación, eso es dura, perdura. Son esas cosas que perduran, ya está. Dejame que le cuente algo. Acabo de decir porque ganó, porque ganó. Y bueno, perdón, perdón, perdón. En el fondo, o ganás o perdés, y punto. Dejame decir, le quiero decir algo, sobre todo a Manusa, pero te voy a incluir. A ver. O a todos. Yo escribí para un diario durante el Mundial. Una columna en un diario ámbito financiero. Me has contado. Escribí a una antes, está más jodida, porque después viste de Ciché, que bien juega Manussov, y después Manussov y no la toca. Pero escribí una antes de la final, el título era, un título muy arcuchiano. ¿Cuál es? La final no es el final. Muy desgráfico. Porque, claro, muy, muy, un saludo para Guille Blanco. Porque no debía ser el final, sea cual fuera el resultado. A ver, la final se empató, se pudo haber perdido, si no fuera por Dibu Martínez. Y se pudo haber ganado. No tan fácilmente si en el primer tiempo entraba alguna más. O sea que la final fue por penales, ganó por penales. Ahora, sacando la final, ya el equipo, el ciclo era exitoso. Era exitoso. Lo que discutíamos es la reacción de los hinchas. No estamos diciendo que lo mismo sea ganar, perder. Lo que vos no podés perder como dirigente o como entrenador es el camino por una derrota, por más dolorosa que la derrota sea. Entonces digo, no debío... Por eso me traje la nota, por eso me autocité. Muy bien, coincido. Porque tenía la idea antes de la final de que el camino estaba bien. Se había acomodado después de un comienzo medio nublado, había salido el sol. Se había acomodado, se ganó la Copa América, ayudó mucho. No pueden recorrer el camino los hinchas. Pero, Chavo, llegaron a la final, ganó la Copa América. ¿Cómo no se va a acomodar? Está muy bien, pero... ¿Por qué decimos siempre en el fútbol argentino que perdieron tres partidos y caigan siempre al entrenador? Te estás contradiciendo. Te estás contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Sí, sí, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque lo que el Chavo está... Vos decidiste ganar lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo el Chavo es si hubiera perdido la final. Es cierto. La final está hablando de la final. No está hablando del tres cuartos de entrada. Estás diciendo la final. En 2014 perdió la final. Y los jugadores hoy son comparados como perdedores. Hoy esa generación es tachada de perdedora. La que perdió la final... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Absolutamente sí. No neguemos. Esa generación es considerada perdedora. Equivocadamente. La de Mascherano es considerada perdedora. Mascherano es considerada perdedora. ¿Te parece? Mascherano es considerada perdedora. Y bueno, no es siempre así. Es siempre así. No, no, es que... ¿Y está bien o está mal? Está mal, pero es siempre así. Y bueno, pero si lo seguís gritando así va a seguir estando bien, porque vos sos un educador. Y si vos lo seguís gritando en televisión va a seguir estando así y va a seguir estando mal. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Tratá de decir, no, yo reconozco ese segundo puesto. Reconocés, porque gracias a ese segundo puesto se logra después un primer puesto. Porque sobrellevas eso y lo pasás. Porque hoy si no, si hubiera sido, no estaría Di María valorado como está. Di María estaba en esa pantalla y lo estoy viendo yo diciendo que él elegía venir. Él elegía venir. ¿Por qué está valorado? Que lo lí... ¿Por qué está valorado? Sí. ¿Por qué está valorado? Contéstame vos eso. ¿Por qué me diste? ¿Qué te pasa? No voy a quitar más. Listo, va. Pero pará, pará, pará. Yo no voy a hablar más. Sin exaltarnos. No, no, no pienso. Cada uno puede contestar lo que le parece. Para mí está valorado por su lucha y su pelea. Exacto. Lo mismo que Messi. Cuando Messi vino con nosotros en Foca y dijo, yo lo único que quiero hasta el final me encantaría ganar algo, pero lo que sí estoy seguro que va a ocurrir es... No es textual, pero el concepto, es que voy a pelear hasta el final para lograrlo. Y yo creo, perdón, con esto a decirlo, lo que enamora e identifica, por lo menos para mí, y creo que somos varios, es esa lucha. Que después de esa lucha haya tenido el premio de haber salido campeón es fantástico. No, pero espera un poquito. Lo disfrutamos todos. Pero si no hubiera tenido ese premio, para mí la lucha es lo que me queda del recorrido de las elecciones. Gracias por ver el video.